Conquest le tiene miedo a Monster Girl. En una dimensión alterna en donde Mark Grayson, Invencible, se convirtió en el nuevo emperador del Imperio Viltrum, Anissa sabía que su emperador Mark estaba actuando algo raro y pensó que fue secuestrado por robots o la Resistencia. Sin embargo Anissa entre sus brazos tenía a Amanda, Monster Girl, pero en versión bebé. Debido a que la habían usado como arma su transformación, tuvo secuelas convirtiéndola en una bebé, lo más curioso es que Conquest, uno de los Viltrumitas más poderosos, le dijo a Anissa que sentía miedo si liberaban a esta criatura. La última vez que Conquest tuvo que detener a Monster Girl le costó muchísimo. Luego Anissa suelta a Amanda y ésta se transforma en un monstruo gigantesco y furioso.